Pubinaguay, si haya nuevo el tour vamos para Singapur vamos para Singapur vamos para Singapur Singapur, 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 vamos para Singapur Vamos para Singapur, ven mami chula que te guapo un tour El tanque de gasolina yo lo tengo full, ven, ven, vámonos pa'l tour Singapur, 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 vamos para Singapur La vida en Singapur es más bacana, andamos de calcio y sin ropa cuando me da la gana Tengo diez mujeres de tropajo que tienen un culo y nada más que levantarle el taparrabo Grito va el color, prendí una fumata, llegaron los indios y prendí en la mata Mira de mujeres, vámonos pa' una matata, los cuartos que tengo me lo arranca de la mata Pándola para, yo no tengo nada batao, el debo en el gatillo te lo voy a dejar pisado Tú estás claro que yo no mato pecao, tengo un culo como un robo a la gallina embobinao Vamos para Singapur, tú, 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 tú Vamos para Singapur, 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 Singapur ¡Oh, oh, oh! ¡Baila, baila, baila! ¡Mamacita! ¡Oh, oh, oh! ¡Baila, baila, baila! ¡Qué bonita! Baby, ven conmigo, ven conmigo. ¡Baila! La música es testigo. Ya la veo, mamacita. Le pongo en su vestido. Diamante. Me gusta cuando al oído yo le digo que... Mamacita. Mamacita. ¡Qué bonita! Mamacita. 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 ¡Qué bonita! Mamacita. 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 Ella no le baja nunca al tumba. Siempre anda lista pa' la rumba. Dos amigas que le sacundan. Que salen y gatan los puntes. Le gusta sudarle el alcohol. Sola la pasa mejor. Un vestido de Cristian Dol. Siempre llega cuando sale el sol. Dame lo que yo sé. Una botella rosé. El Chori tiene sed. De seguro y mami la rompe. Ella tiene algo que hace que a mí me guste. Ella tiene algo que hace que a mí me guste. I'ma put you in the mix. Put you in the mix. Put you in the mix. Put you in the, put you in the, put you in the mix. Ay. Alright. Okay. I'ma love you all kind of ways. Boy you got me caliente. When you call me mamacita. Alright. Uh-huh. Boy you got me saying ooh la la. Ay Dios mío oh my god. Call me mamacita. 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 Que bonita. Mamacita. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!